Y algo que es muy representativo aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México son las limpias por parte de estas personas, masajes y varios rituales que se hacen por todas estas personas que, bueno, tal vez crean, tal vez no crean ustedes pero aquí vienes y te pueden hacer una limpia, algún ritual, algún masaje y la verdad es que siempre tienen muchísima gente y la mayoría de las personas que les gusta hacerse estas cosas pues son los turistas o, pues bueno, a ver, miren, vamos a ver no sé qué sean y no les voy a preguntar porque me da un poco de pena pero, miren, la purificación de energía, ya ven yo honestamente acá entre nos soy un poco escéptico yo creo en otras cosas, creo que la suerte y creo que las energías pues, este, si tú vibras bien, todo vibra bien la suerte creo que si trabajas y haces las cosas como se deben de hacer Dios mismo influye para que, pues todo, todo, todo sea bueno para ti pero, bueno, hay gente que es muy, muy, este, creyente de esas cosas y los respeto, sus razones tendrán pero, miren, de este lado vamos a seguir viendo y les voy a mostrar otra parte de estos trabajadores que se dedican a hacer esas limpias aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México y de este lado de la Catedral, pues siguen habiendo estas personas que se dedican, como ya les comenté, a hacer limpias, danzantes y lejos de que si creemos o no creemos en estas cosas lo que sí, en lo particular, no podemos negar es que esto hace único al Centro Histórico aquí, debajo de donde estoy caminando donde estos danzantes están, pues, danzando está el Templo Mayor aquí es el Templo Mayor y, este, pues, por eso aquí hacen muchísimos rituales la gente que sigue teniendo esas creencias y miren o sea, no crean que, ah, nada más bien aquí porque es, este, el Centro Histórico no, aquí es el Templo Mayor en donde los aztecas hacían muchísimos rituales donde danzaban, donde hacían sacrificios y en todos, en todas las calles de aquí del Centro Histórico de este cuadro de la Ciudad de México pues, este, se han encontrado muchísimas osamentas muchísimas fosas en donde se hacían los rituales y les voy a llevar hacia el lado de, este, del Templo Mayor que está descubierto y ahí, aunque sí tiene un costo el accesar hay una parte que, pues, bueno podemos, podemos ver, este, sin ningún costo sin embargo, para ingresar hasta la profundidad del Templo Mayor pues, sí, hay que entrar por esta puerta que, como les digo está a un costado de la Catedral Metropolitana la que está justamente en frente del Palacio Nacional de hecho, ahí está el Palacio Nacional y, para los que no sepan por qué está aquí todo el Templo Mayor y todo, toda esta gente se congrega aquí como, pues, de punto de referencia pues, es que aquí en el Zócalo pues, es donde se encontró al famoso, a la famosa águila devorando la serpiente que está en el, en la bandera mexicana y este, pues, es el centro de México digámoslo así y, pues, bueno no todo era casualidad aquí también, pues, está el Templo Mayor como ya se los dije y, como les digo aparte de que, pues, sí, tiene un costo el accesar a la profundidad y ver las osamentas y ver todas estas formas de, que tiene este templo pues, lo único que podemos apreciar de forma gratuita es esta, es esta vista que vemos desde este lado y voy rápidamente y aquí, miren hay maquetas de cómo era el, el, el lago aquí en, en, que este lago es donde estamos justamente, ¿no? esto era el lago y aquí se encontró el águila con la serpiente después acá hay otra maqueta de cómo poco a poco se fue construyendo la antigua Tenochtitlán que es ahora la Ciudad de México y aquí lo van a encontrar y este es lo que podemos ver del Templo Mayor ahí, como pueden ver pues, hay caminos y hay, este, gente que está dentro que es la que pagó su boleto sin embargo pues, bueno estas son las ruinas de lo que fue el Templo Mayor y, como les digo está en, el, el mero centro histórico de la Ciudad de México después miren, nada más como referencia vimos primero cómo era con el solo lago cuando no había absolutamente nada después este centro que ustedes ven ahí era como estaba justamente antes aquí el centro histórico de la Ciudad de México y después las, cómo fueron construyendo pues, las demás pirámides y aquí está toda la historia en esas, en esas paredes pues, está fotografías de todas las ruinas que se han encontrado a qué, este año o en qué época fueron encontradas a qué pertenecían y aquí están todas las pues, este parte de lo que fue el Templo Mayor y como pueden ver miren a ver si se alcanza a ver están todavía esas formas de serpiente y, pues, bueno este cuando vengan aquí a la Ciudad de México pueden entrar como esa gente que anda ahí y accesar a todos los laberintos que tiene este recinto y conocer a más a más detalle toda la historia de qué se hace aquí en el Templo Mayor este quiénes lo lo construyeron y, este pues, qué lo hace qué lo hace tan tan representativo a este a estas ruinas como parte de la historia no nada más de la Ciudad de México sino de México entero y, pues, bueno por eso es que aquí se hacen muchísimos rituales y toda esa gente que está ahí los los danzantes los, este pues, ay no sé si llamarle los curanderos o no sé cómo cómo decirle pero por eso se congregan aquí porque dicen que sigue teniendo este pues, muchísimas propiedades energéticas y hay mucha energía aquí y hay este una razón de que porque aquí se puso el Templo Mayor y ellos obviamente que conocen todo ese tema y, pues, por eso eligen este lugar para hacer todos esos pues, rituales esas, este limpias y todas esas creencias que hasta la actualidad ellos siguen conservando pues, por mi parte es todo esto es algo más de lo que me topo y quiero compartir con ustedes en mi andar aquí por la Ciudad de México que cuando vengan en verdad dense la oportunidad si creen o no creen eso, déjenlo de lado y tómense también la oportunidad de conocer todas estas pues, tradiciones que sin lugar a dudas hacen que nuestro México sea algo excepcional y único pues, por mi parte es todo los invito a que se suscriban a mi canal le den like al video yo soy Ricardo Adame hasta la próxima a mi canal Gracias.